Esta edificación fue terminada de construir a finales del siglo XVIII y cien años después, un siglo después, el presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, lo decretó Panteón Nacional. Me estoy refiriendo, obviamente, que al Panteón Nacional. Pásen adelante, no hay problema. El Panteón Nacional, en un principio, fue construido como una iglesia. Sí, está abierto al público, a la orden. Bueno, fue abierto al público y era, como dije anteriormente, era una iglesia, la iglesia de la Santísima Trinidad. Justamente me encuentro muy cerca de un puente, bajando hacia allá. No está visible el público, hay que bajar un poquito para ver la bóveda de un puente antiguo, uno de los más antiguos que existe en Caracas. Y por este lugar, aproximadamente, donde se encuentra ese árbol, por acá, hace 200 años, había unas casas. En uno de esos lugares, de esas viviendas, vivió el sabio alemán Alejandro de Humboldt, Alexander von Humboldt. ¿Quieren conocer más acerca del Panteón Nacional? ¿Saben cuántas personas están enterradas aquí? ¿A cuántos honran su memoria? ¿No lo saben? Bueno, yo los voy a invitar a que me acompañen a realizar este recorrido. Pero déjenme recordarles algo, por favor. Y es lo siguiente. En la descripción del video, van a encontrar un documento de varias páginas en formato PDF, en el cual va a contener la lista cronológica de cada una de las personas a quienes se recuerda en el Panteón Nacional. Eso y algo más, para que ustedes no digan que yo soy un generador de contenido, como dicen por ello un youtuber, que no le tiene estima no solamente a mis suscriptores, sino a todos aquellos que me ven. Acompañen, pues vamos. Los orígenes del Panteón Nacional se remontan al siglo XVIII, cuando fue erigida la Iglesia de la Santísima Trinidad, construida por iniciativa del Maestro Mayor de Albañilería, Juan Domingo del Sacramento Infante, cuyos restos mortales, por cierto, reposan en este Panteón Nacional. La construcción de esta iglesia se realizó desde el año 1744 hasta mediados del año 1780. Casi un siglo después, el 27 de marzo de 1874, el presidente de Venezuela, para aquel entonces, Antonio Guzmán Blanco, decretó convertir la vieja estructura de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Panteón Nacional, sitio destinado a conservar los restos de los próceres de la independencia y personajes eminentes del país. Finalizados los trabajos de reconstrucción, el Panteón Nacional fue inaugurado el 28 de octubre de 1875. Un año más tarde, los restos mortales del padre de la patria, Simón Bolívar, fueron trasladados desde la Catedral de Caracas, donde se encontraba desde 1842, a este recinto. En el interior del Panteón Nacional se encuentran 17 obras del pintor venezolano Tito Salas, que representan pasajes de la vida y obra de Simón Bolívar. Una de las más llamativas es la apoteosis del Libertador, que simboliza la gloria. Este óleo se encuentra ubicado en la nave o pasillo central de este recinto, que es donde justamente estoy caminando en este momento, y fue instalado en el año 1942 con motivo de los 100 años de la llegada de los restos mortales del Libertador a Caracas. Ese pasillo que ven a mi derecha es la nave izquierda, y el pasillo que ven a mi izquierda es la nave derecha. ¿Cómo es eso? Bueno, recuerden que esto era una iglesia, y la orientación es vista desde el altar. Desde el altar, entonces, lo que ven a mi derecha es la izquierda, y lo que ven a la izquierda es la derecha, la nave derecha. Antonio Guzmán Blanco había tomado la medida de expropiar la iglesia porque había expulsado las órdenes religiosas del país y la supresión de conventos, a la vez de tomar otras medidas que conllevaron a la separación del Estado y de la iglesia. El autócrata presidente no estaba dispuesto a permitir que la iglesia se inmiscuyera en los asuntos del Estado. Estoy llegando a lo que era antes el altar, y justamente aquí se encontraban los restos de Simón Bolívar, el monumento que realizó Pietro Tenerani, y el sarcófago, justamente acá en este rectángulo. Los restos de Bolívar no se encuentran en este lugar porque en el año 2013 se fueron trasladados a un imponente mausoleo que se encuentra al final del pasillo que observan en este momento. Vale destacar que acá, en el altar mayor de la nave central, se encuentran inhumadas siete personas. Juan Domingo el Sacramento Infante, Diego Ibarra, Andrés Ibarra, Antonio Leocadio Guzmán, Simón Rodríguez, Daniel Florencio Oliri U. Oleari, y José Rafael Revenga. Y como este lugar era el altar mayor, entonces pueden observar por qué lo que estaba a mi derecha en la entrada es la nave izquierda. Lo que observan es la lámpara de Baccarat, instalada en el marco de las celebraciones del centenario del natalicio de Simón Bolívar en el año 1883. Dicha lámpara fue un regalo que ofreció el Grémio de Agricultores de Caracas, instalada en el altar mayor del Panteón Nacional para darle majestuosidad al recinto. La lámpara venía de ser expuesta en la gran exposición de la ciudad de París, Francia, donde ganó el primer premio en su categoría. Consta de 4.000 piezas de cristal y 230 luces, un verdadero espectáculo lumínico. Para la colocación, bien especialmente de Francia, Ferdinand Renaud, a fin de armarla por cuenta de la fábrica, mientras que el arquitecto Juan Hurtado Manrique y el ingeniero Tomás Soriano quedaron encargados de la colocación de la pieza. Estamos entrando justamente en el mausoleo, hey, y le tengo buenas noticias, al final de este video grabé un cambio de guardia de honor. El mausoleo del Libertador fue inaugurado el 14 de mayo del año 2013, en el marco del bicentenario del inicio de la campaña admirable. Esta edificación, la cual está ubicada en la parte posterior del Panteón Nacional, es una moderna estructura en forma de vela de barco, que guarda un espacio muy amplio en su interior. Fue diseñado para dignificar los restos mortales y la memoria de una sola persona, el Libertador Simón Bolívar. La estructura tiene una altitud de 54 metros, abarcando 2.000 metros cuadrados, la cual se conecta con la nave central del Panteón Nacional a través de un túnel de vidrio. El recinto tiene un aforo de aproximadamente 1.500 personas. En el mausoleo, cuya estructura fue hecha con cerámica blanca y granito negro, se encuentra el monumento a Simón Bolívar, realizado por el escultor italiano Pietro Tenerani. Fue encargado por el entonces presidente José Antonio Páez en el año 1842, siendo colocado una década después, en 1852, en la Capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas, donde reposaban los restos del Libertador desde 1842, pero que serían trasladados en 1876 al Panteón Nacional, siendo colocados al final de la nave central, en el lugar donde originalmente estaba ubicado el altar mayor de la iglesia. También se trasladó el monumento de Tenerani, el cual fue realizado en mármol blanco de Carrara bajo el estilo neoclásico. La pieza de Tenerani está conformada por un basamento que reposa sobre una gradería y sobre esta, un templete en el que se aprecia la estatua del Libertador. A los lados, se ven reflejadas dos figuras femeninas de escala natural. Una representa la justicia y la otra la magnanimidad. Detrás de una de ellas hay un león que representa la fortaleza. La estatua de Bolívar se encuentra en medio del templete envuelta en un manto, con la diestra en el pecho en testimonio de la pureza de su conciencia y con una corona de laurel en su mano izquierda. Premio de la virtud. En el basamento se aprecian esculpidas, en bajo el lleve, tres figuras que representan las tres repúblicas que formaban la Gran Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Con tres lingotes de oro que donó el Banco Central de Venezuela, se elaboraron las siglas del Libertador S.B. y la corona de laurel en una de las caras del sarcófago. Este, hecho con caoba y piedras preciosas, que contienen ocho estrellas, que simbolizan las provincias que tenía Venezuela y 47 lanzas que representan la edad que tenía el Libertador al morir. A mi derecha pueden ver seis banderas que se encuentran en uno de los extremos del mausoleo. Esos pabellones representan a los países bolivarianos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, que cuelgan de un asta de aproximadamente unos 20 metros de altura. Y frente a estas seis banderas pudieron ver que se encontraba una sola, que es la de Venezuela. ¿La fachada del Panteón Nacional no siempre fue como luce en la actualidad? En el año 1910, el gobierno de Juan Vicente Gómez lo reformó bajo el proyecto del arquitecto Alejandro Chatein, en ocasión de la celebración del Centenario de la Independencia. Otra transformación se efectuó también durante el periodo gómezista, pero en el año 1929, cuando se ordenó la restauración del templo con motivo de la conmemoración del Centenario de la Muerte del Libertador. En dicha remodelación se cambió el estilo neogótico por uno neoclásico, a la que se le agregó una torre central de 48 metros de alto. Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo fueron los dos presidentes que mayor culto y fervor demostraron por los próceres. Crespo mandó a realizar cuatro monumentos, incluyendo este que estamos observando ahorita, que es un cenotafio en memoria a Antonio José de Sucre, cuyos restos reposan en la Catedral de la Ciudad de Quito, en Ecuador. Esta obra se encuentra en la cabecera de la nave izquierda y se erigió en el año 1903, siendo realizada por el escultor español Juan Bautista Sales. El monumento al general José Antonio Páez fue esculpido por el español José Pixo, en el año 1971 en mármol blanco a un estilo moderno. Este monumento en bajo relieve, de forma rectangular, está compuesto por un solo bloque que representa a la figura del general José Antonio Páez y a sus lanceros, hombres de batalla que lo acompañaron en la gesta de independencia. En la composición, Páez está vestido con un traje militar, banda presidencial y un sable en su mano izquierda, como se evidencia en las fotografías que el prócer logró tomarse en sus últimos días. A su lado ubicaron en el año 2015 los restos simbólicos de Pedro Camejo, alias Negro I. En la nave izquierda se honran la memoria de siete de las nueve mujeres que se encuentran en el Panteón Nacional, incluyendo a Matea e Hipólita Bolívar, Aya y Nodriza respectivamente del libertador Simón Bolívar. Les recuerdo que en la descripción de este video hay un link en el cual pueden descargar este suplemento de 54 páginas, en el cual ubico las placas conmemorativas, las inhumaciones y los restos simbólicos de aquellos a quienes pude ubicar. De las 17 obras de Tito Salas, cuatro están en la nave izquierda. La noche de Casa Coima, Bolívar en el Chimborazo, Alegoría de la Libertad de los Esclavos y el Juramento de Bolívar en el Monte Sacro. En esta sección pueden ver los restos simbólicos del general en jefe José Félix Rivas y una placa conmemorativa del general de división José Antonio Anzuátegui. El monumento al general Rafael Urraneta fue esculpido en el año 1939 por el italiano Pietro Ceccarelli en mármol blanco y negro de Carrara. Detrás de la estatua hay un alto relieve en bronce que representa la ceremonia de la llegada de los restos de Simón Bolívar en el año 1842 con la siguiente inscripción. Llegada de las cenizas de Libertador a Caracas. Urraneta viste por última vez el traje militar como jefe de las tropas en el acto de rendir los últimos honores a Bolívar. La obra presenta al general Urraneta de pie en traje militar con la capa colgando del hombro izquierdo y rodeando la figura por la parte posterior en armoniosos pliegues. El sable, sostenido por la mano diestra, que descansa en el pecho, se extiende verticalmente a lo largo de la figura. El 28 de abril del año pasado, de 2022, el general Manuel Piar fue la última persona exaltada en el Panteón Nacional y se honra su memoria a través de restos simbólicos. Franco Bianchini es el autor del monumento del Dr. José María Vargas, el cual fue tallado en mármol blanco en el año 1945. El monumento fue dirigido en el marco del decimoquinto aniversario de la Federación Médica Venezolana. En la pared posterior, se hallan dos personajes alegóricos de rodillas como significado del ejercicio de la medicina, en alto relieve de mármol blanco, conjuntamente con los nombres de médicos y practicantes que participaron en la Guerra de Independencia Venezolana. En el año 1988, el artista hispano-venezolano Manuel de la Fuente, creó el monumento del general en jefe, Santiago Mariño. Se trata de una pieza tallada en alto relieve, en mármol blanco, donde se observó a Mariño de pie, vestido de uniforme militar con su espada en la mano, representando la autoridad del ejército. Muchísimos de los personajes sinomados aquí, están en el suelo, y se pueden ubicar a través de sus nombres, distinguidos en el mármol. Y en este recorrido que voy a generar acá, desde este momento, hasta el final de la nave izquierda, donde se encuentra el monumento, o el cenotafio, de Antonio José de Sucre, estoy caminando por encima de Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Armando Reverón, Juan Antonio Pérez Bonalde, Luis Razzetti, Aristides Rojas, Agustín Codazzi, Juan Uslar, el abuelo de Arturo Uslar Pietri y uno de los nuevos extranjeros en nuestro Panteón Nacional, Jacinto Lara, Mario Briseño Iragorri, Teresa Carreño, Luisa Cáceres de Arizmendi, Juan José Rondón, ¡Salve usted a la patria! Entre otros. El cenotafio conmemorativo al generalísimo Francisco de Miranda fue inaugurado solemnemente el 5 de julio de 1896. Obra tallada en mármol blanco por Julio Roversi e hijos y consiste en una estatua pedestre de Miranda, vestido con uniforme militar, sosteniendo en su mano izquierda una espada y en la mano derecha la bandera nacional. Reposa sobre un pedestal con inscripciones en letras doradas. En la parte inferior de la escultura se observa una alegoría alusiva a la república con un gorro frigio que alude a la espera de los restos mortales de Miranda, así como también las hojas abiertas en el pórtico debajo del frontón. De esta manera, el sepulcro completamente vacío y ligeramente abierto por un águila en posición de vuelo representa la misma espera de este prócer. En 1974, Hugo Daini talló en mármol blanco el monumento a la Primera República, el cual comprende una alegoría de la república con gorro frigio que alza su mano derecha en señal de aprobación. Y el segundo relieve de mayor dimensión comprende tres escenas de este periodo histórico. La primera representa la consulta realizada al pueblo caraqueño el 19 de abril de 1810. La segunda escena representa la declaración de independencia de Venezuela. Y en la tercera escena se representa la salida del capitán general Vicente Imparan en la sede del Cabildo de Caracas después de haber realizado la consulta al pueblo. Juan Germán Rocio es un merecidísimo personaje a quien se le hizo justicia al ser ingresado en el Panteón Nacional el 10 de marzo de 2021. Abogado y político fue uno de los principales ideólogos del movimiento de independencia. El 19 de abril de 1810 se incorporó al Cabildo como diputado del pueblo, ocupando la Secretaría de Relaciones Exteriores. También se encargó de elaborar el primer estatuto electoral que tuvo la nación venezolana, que ayudó a la elección de diputados al Congreso Constituyente del que formó parte el mismo, y que se constituyó a partir del 2 de marzo de 1811. Y fue este Congreso quien le encargó el 5 de julio a él, junto a Francisco Isnardi, la redacción del acta de independencia. Además, también fue el corredactor de la primera constitución que tuvo Venezuela, sancionada el 1 de diciembre de 1811. Y esto no queda aquí, sino que Rocio también formó parte del segundo triunvirato, por lo cual fue el titular del Poder Ejecutivo. En 1821 Simón Bolívar lo designó presidente del Congreso de Cúcuta, en ese año, pero lamentablemente Rocio falleció en el camino el 10 de marzo, cuatro semanas antes de la instalación de ese Congreso. El 24 de marzo de 1897 se instaló el Monumento al General José Gregorio Monagas, creado por Julio Roversi en Italia. Esta obra representa al ilustre soldado en traje civil de pie ante la silla presidencial y sosteniendo en la diestra la ley de abolición, que ha llenado de gloria su nombre en la historia de Venezuela y de América. La estatua del General Monagas aparece en este conjunto escultórico sobre un pedestal barroco en cuya base, en tamaño natural, se reúnen las figuras siguientes. A la izquierda, el Ángel de la Fama sonando su trompeta y sosteniendo con la diestra un escudo de Venezuela. A la derecha, una matrona sentada sostiene sobre sus rodillas un libro abierto, mientras dos niños prestan atención a su lectura. En cuanto al Monumento de la Federación, develado en el año 1827, agrupa cuatro figuras de tamaño natural. En lo alto, sobre una columna cuadrangular, el Ángel de la Fama sopla su trompeta con las alas desplegadas. Abajo, en un basamento barroco, se erigue la figura de la República sosteniendo en la diestra la enseña nacional plegada y en la siniestra un emblema alusivo a aquella revolución. A ambos lados, se encuentran los dos principales caudillos federalistas, el general Juan Crisóstomo Falcón, quien sostiene en sus manos un pergamino relativo a su famoso decreto de garantías, y al otro lado, el general Ezequiel Zamora. El Monumento de Andrés Bello fue tallado en el año 1981 en mármol blanco por Manuel de la Fuente. En este relieve, Andrés Bello está sentado con un folio o libro en sus manos, como símbolo de intelectualidad. Detrás, se ubican las siluetas de personajes anónimos representando a los estudiantes de Venezuela y Chile, que el maestro forjó en atención a la trayectoria del hombre universal como es conocido. También se pueden observar hojas y maíz que figuran la riqueza y el conocimiento, con un par de aves ubicadas sobre la parte superior en el bloque de mármol que aluden a la libertad. Las cuatro obras de Tito Salas que se encuentran en la nave derecha son Unión, Unión, Bolívar y Humboldt en París, el ascenso al Cerro de Potosí e inspiración del Istmo de Panamá. Las dos únicas figuras de nuestra ascendencia indígena, cuyos restos simbólicos se encuentran en el Panteón Nacional, son el cacique huacaypuro y la cacique apacuana, símbolos de resistencia y valentía ante la conquista europea. La cacique huacaypuro y la cacique huacaypuro y la cacique huacaypuro. En la nave central se encuentran nueve de los diecisiete óleos de Tito Salas, siendo uno de los más llamativos la apoteosis de El Libertador. Siendo los otros la fundación de Caracas, el tiempo graba el nombre de Bolívar para la posteridad, entrada triunfal de Bolívar a Caracas después de la batalla de Carabobo en 1821, traslado de los restos de Libertador de la Guayra Caracas en 1842, escudo de la familia Bolívar, escudo de armas de la República de Venezuela, escudo de Caracas y la Santísima Trinidad. Entre los honrados que se pueden ubicar acá, en la nave derecha, se encuentran Andrés Eloy Blanco, Rufino Blanco Fombona, Lisandro Alvarado, Rafael María Varal, Cipriano Castro, Antonio Guzmán Blanco, el Marqués del Toro, Juan Leonardo Chirino, Manuel Gual, José María España, entre otros. Entre las curiosidades que se pueden encontrar en este recinto, es que hay dos pares de hermanos, Diego y Andrés Ibarra, como José Tadeo Monagas y José Gregorio. Mientras que el único matrimonio es Juan Bautista Arizmendi y su esposa Luisa Cáceres de Arizmendi. Mientras que los padres e hijos aquí son Rafael y Adolfo Urdaneta, Juan de Dios Monzón, padre e hijo, Antonio Leocadio Guzmán y Antonio Guzmán Blanco, y Diego Bautista Urbaneja Esturdi y Diego Bautista Urbaneja Alayón. Ahorita camino en la parte baja de la nave central, donde se encuentran Juan Bautista Arizmendi, Carlos Oulet, Miguel Peña y Pedro Torres. En el altar mayor podemos ver quienes reposan acá. Juan Domingo del Sacramento Infante, Andrés Ibarra, José Rafael Revenga, El irlandés Daniel Florencio O'Liri, Simón Rodríguez, Antonio Leocadio Guzmán, y Diego Ibarra. Y ahora les presento en tiempo real, un cambio de guardia de honor. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Atención! ¡File! ¡Al gombro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De frente! ¡Malo! 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 Y no me puedo despedir de ustedes sin antes realizar un recorrido externo por el Panteón Nacional y el Mausoleo Espero que haya sido del agrado de todos ustedes este recorrido de un poquito más de media hora Lo único que les pido es que me regalen un like, que hagan un comentario o que reenvíen el video Es gratis, no cuesta nada Muchísimas gracias Gracias